... ... ... ... ... ... Mira cuantos coches esta arrastrando todo? ... ... ... Ya se cayó la barda No mames, mira como subió el agua No No me contesta Se ve un chido, ¿verdad? Dices que se ve que no lo puede uno creer, ¿verdad? Dices que se ve que no lo puede uno creer